Hemos hecho la segunda parada en esta ruta de las catedrales y hemos llegado a Santoyo, a la iglesia de San Juan Bautista. Aquí nos hemos encontrado con Horacio, que nos va a explicar un poco qué es lo más característico de esta iglesia, lo que hemos resaltado. Principalmente en esta iglesia, aparte de la universidad que tiene el templo, destaca el retablo, su retablo renacentista, de los más importantes en su género, que fue diseñado en 1560 por Inocencio Berguete, y lo tallaron tres talladores de la Escuela Berguete, Manuel Álvarez, Juan Ortiz y Mateo Lacri. Este retablo comenzó en 1560 y se inauguró en 1585. Aunque en un principio hubo... realmente en cuatro años se hizo y se trajo, pero la inauguración fue hasta el año 85. Creemos que aquí en esta iglesia hay un órgano que también es bastante importante. Bueno, pues sí, es un órgano de Pedro Medio de la Rosa, data de 1837, concretamente es un órgano barroco, con todas las características que tiene el órgano ibérico y barroco, que tiene 45 notas, pero pueden salir 970 sedíos. A través tiene 13 registros de mano derecha, 13 de mano izquierda, un octavaco de teclado partido, que son características que tienen los órganos barrocos. Pues hay otra cosa que destaca mucho en este templo, que la gente igual no se da cuenta, y es que las tres naves mueren en el ábside. Este ábside data de 1515, que diseñó Martín Solórzano, que estaba trabajando en la Catedral de Burgos, y es raro, por no decir, se encuentran muy poquitos templos en los cuales tanto las calles central como las laterales mueran en el ábside principal. Normalmente los ábsideos de las calles laterales mueren en un pequeño ábside, incluso en una pared. Es una de las cosas a destacar. Después decir como un poquito que, bueno, pues esto data, esta iglesia en principio fue una iglesia románica, en finales de 12 y principios del 13, que es la que nos quedan los restos, la parte de atrás dos ventanas y unos capiteles con unas columnas. Después del siglo XIII-XIV la iglesia, del siglo XV el ábside, y del siglo XVI es la parte de atrás con el ábside, que sobra de pandera. Muchas gracias, Horacio. Bueno, pues recomendamos venir aquí hasta Santoyo a ver esta espectacular catedral y vamos a seguir la ruta.